Hoy voy a llevar a Turucuto para poder zafar de acá rápido antes de que pase algo ¿Qué le pasa a la hortiva? ¿Es que no me deja subir al bondi? Tengo que ir a laburar y no puedo hacer nada porque este atorrante se hace el copado Para poder zafar de acá rápido antes de que pase algo Se está chamuyando a una mina No sé qué significa eso pero suena muy terrible Y la quiere invitar a tomar birra pero seguro termina chuñando